También estuvimos junto a Clovaldo Hernández entrevistando a Ochoa Antich y él decía que en algún momento en el gabinete del presidente Maduro deben tener algún punto de cuenta, estoy citando sus palabras, y alguna discusión para ver cuánto dinero le asignan a la construcción de un monumento a María Corina Machado, porque dice que no ha encontrado el chavismo una mejor oposición que en María Corina Machado. Escuchen sus palabras, interesante, María Corina Machado le haría el juego al chavismo, bueno, colocando el candidato que colocó parece que sí, el gobierno debería hacerle una estatua a María Corina Machado, dice Enrique Ochoa Antich, que estuvo aquí en laiguana.tv, entrevistado por el gran periodista venezolano Clovaldo Hernández. Adelante. No, yo lo veo muy difícil porque ellos han compartido una política, en el caso de María Corina Machado, sí de modo muy explícito, contraria a principios que yo tengo en la política, pero en todo caso, quiero decirte por cierto, para los amigos extremistas que se estén molestando si escuchan este programa, que yo me imagino que en algún momento en el gabinete del presidente Maduro deben tener algún punto de cuenta y alguna discusión para ver cuánto dinero le asignan a la construcción de un monumento a María Corina Machado de Miraflores, porque yo creo que Maduro realmente la mejor cómplice que se ha encontrado en la oposición como ha sido María Corina Machado. De hecho, a veces me pregunto por qué no ha caído presa, por qué no ha sido juiciada. A veces yo digo, pareciera que como que la sana situacional del gobierno evalúa que su presencia en la política le es positiva, le conviene al gobierno, porque polariza, porque los lleva por un camino, fíjense, tú solamente lo que has hecho. En el momento de hacer este programa estamos a dos días de tener que inscribir la candidatura y esa oposición o ese sector mayoritario de la oposición o ese sector que se ha confiscado la franquicia de ser la oposición para la mayoría de los venezolanos y sobre todo para el mundo. Bueno, no tiene candidato porque justamente se dejaron llevar y no solamente es responsable María Corina Machado y no solamente es responsable de la dirección de la PUD. Yo siempre digo que los pueblos también son responsables y que los pueblos sí se equivocan. Los dos millones y tantos que votaron por María Corina Machado también son responsables de haber escogido una candidata que, como dijimos tantos, muchísimos venezolanos y lo alertamos, esa era una candidatura que no iba a poder llegar al final, que era una candidatura que le servía al gobierno a su propósito de crear desconcierto y el desconcierto en la puerta de entrada a la abstención. Y si hay más abstención, el gobierno tiene la posibilidad de ganar siendo minoría. De modo que creo que justamente cuando uno revisa la historia y compara, por ejemplo, la historia de Manuel Rosales con María Corina Machado, uno dice, bueno, Manuel Rosales estuvo perseguido por el gobierno y fue exiliado, María Corina no. Manuel Rosales estuvo, le expropiaron sus bienes, a María Corina no. A Manuel Rosales estuvo preso un año y tanto, María Corina no. Manuel Rosales le ganó al más poderoso Chávez tres veces en el estado de Zulia, que es como un país, más que un país de América Central. Y María Corina lo más que hizo fue ganar, apoyada por la MUD, en el municipio de Baruta, el estado de Miran. El gobernador Rosales regresó al país y volvió a postularse y acaba de ganar, por cierto, con apoyo de esa plataforma unitaria, con 53% al estado de Zulia. María Corina no puede presentar una sola victoria. María Corina ha sido responsable de la derrota del 11 de abril que firmó cuando se le regaló la Fuerza Armada a Chávez. María Corina Machado fue responsable del paro que le regaló PDVSA a Chávez y que además cometió un crimen contra el país porque ese paro fue un crimen contra el país. En tercer lugar, fue responsable de la abstención en el 2005 porque por la vida de Súmate presentó el hecho cumplido y chantajeó a la oposición y nos llevó a la abstención y le regaló a Chávez todos los poderes públicos. María Corina Machado presionó, por cierto, no apoyó la participación en contra de Chávez cuando el referendo de la Constitución y ganamos por una ñinguita. Así que casi por su responsabilidad gana Chávez, pero no logramos ganar. Sin embargo, a pesar de que ella llamaba la abstención, en el 2018 apoyó la abstención, le regaló seis años más a Maduro y finalmente todo lo que ha pasado. En definitiva, como te digo, tengo la impresión de que a quien más tienen que agradecerle el gobierno, así como algunos dicen que la oposición es el arma secreta del gobierno. Bueno, María Corina Machado es la verdadera cómplice del gobierno, la mejor amiga que con enemigos así el gobierno necesita.